Os hago una pregunta. ¿Cuántos ejercicios de Qigong creéis que existen? Decidme. Claro, ya sé que aquí no hay feedback, porque es una transmisión en diferido, pero pensad, ¿cuántos? Pensad por vosotros mismos cuántos ejercicios creéis que pueden haber. Os doy una pista. El Qigong existe desde hace miles de años y han existido miles de maestros. La conclusión es fácil. Existen miles y miles de ejercicios de Qigong. Por lo tanto, sería imposible conocerlos todos. Todos esos ejercicios de Qigong se pueden englobar, clasificar en tres escuelas. Hay muchas escuelas, pero básicamente las más importantes, o se podría decir que todas las escuelas están dentro de tres escuelas. La primera escuela, la digo en primer lugar, no porque sea la más importante, sino porque hay que decir alguna en primer lugar. La primera escuela es la escuela de Qigong de las artes marciales. Esa escuela utiliza el Qigong para endurecer el cuerpo, fortalecer el sistema inmunitario, endurecerlo. ¿Para qué? Para la defensa personal. Porque si son escuelas puras de las artes marciales, no buscan la lucha, sino que se preparan para la defensa. Vamos a la segunda escuela. La segunda escuela de Qigong es la escuela de Qigong médica, que busca alcanzar una salud óptima. Y la tercera escuela de Qigong es la escuela metafísica o espiritual, que busca la realización interior. Aunque eso de buscar es una palabra occidental, sea de buscar sin buscar. Se tiene que hacer el Qigong por el mero placer de hacer el Qigong. Y luego vienen las recompensas. Pero las recompensas no se esperan, sino que vienen cuando vienen. Hay que hacer las cosas por el mero placer de hacerlas. Esa es la filosofía. Bien, ya hemos explicado que hay miles de ejercicios de Qigong y que hay tres escuelas. Vamos a empezar con la escuela médica. Si vais a dar clases, porque muchos de vosotros podéis dar clases, no ahora mismo. Si cada día dedicáis una o dos horas a practicar Qigong, cuando pasen unos meses, podréis estar preparados para entrenar a otras personas. Todo depende de vuestra disciplina. Y vuestra disciplina va a depender de vuestra ilusión. Tenéis que saber responder a los alumnos. Y tenéis que saber decirles que en la escuela médica, lo más importante, las tres regulaciones. ¿Para qué? ¿Para qué hacer esas tres regulaciones? Estamos con la escuela médica. ¿Qué es lo que pretende la escuela médica? La escuela médica utiliza el Qigong para obtener una salud óptima. Por lo tanto, las tres regulaciones tienen el fin de conseguir tener una salud óptima. La primera regulación es, por lo tanto, regular el cuerpo con el cuerpo. La segunda regulación es regular la respiración con la respiración con la respiración. Y la tercera regulación es regular la mente con la mente.